Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a FOCO7. Esta vez grabamos una partida entre Cristiano, a la izquierda de vuestra pantalla, llevados por mi frente a Firat, a vuestra derecha, jugador Alfred. A la izquierda veréis una lista Cristiana con Denegra 3 como castor principal, con dos Hell Diver, un nodo, en este caso es un Neigretz, una unidad de Banetrals completa con su UA, una unidad de Soul Hunter con el solo Dragoon Darragh, dos Pistote Raid, un par de Soul Trapper que están representados por unos Cuthroats con el Lining amarillo favorito, una unidad mínima de Mecheneitral con un añadido de una Necrosargen detrás, como estáis viendo en el despliegue, y una unidad mínima de Block Witches con su UA correspondiente. Al otro lado, pues ahora veremos a Kaelisa con un Imperatus, un Arcanista, una unidad máxima de Sentinels con su UA, una de Mage Strike Force con su UA también, una completa de Storm for Archers, Eiris II, Ayanna Master Hall, y una unidad de Rifleman con el Zane. ¿Vale? Bueno, qué decir, ¿no? Pues un Piding un poco duro para Krix, debido a, bueno, principalmente Zyra tiene muy buenos mecanismos para nublar a los Krixianos, pero concretamente en este enfrentamiento, la verdad es que cuenta con unos mecanismos que le van muy a favor, en el sentido de que cuenta con varias unidades y varias herramientas que niegan la mecánica de la que se vale de Negra 3 para imponerse en el campo de batalla, ya que es su capacidad de la manipulación de almas y, sobre todo, poder abrumar a través de Campear Focus. En este caso, a través de la unidad de Strike Force, ignora ese apartado y Eiris II es un elemento de castigo porque genera un área de amenaza de 19 pulgadas que, bueno, si caes ahí, pierdes totalmente tu mecánica de foco, pierdes la presencia en el campo de batalla y tu vulnerabilidad desaparece y te anula el juego. Bueno, como veis, ya empezó el turno 1. Lo primero que se hace en la partida es avanzar los dos Hell Diver, se meten haciendo digging para avanzar poquito a poco y evitar posibles disparos. Después avanza una unidad de Subhunter porque en este momento de la partida veo más o menos el posicionamiento y mis objetivos prioritarios son aniquilar, sobre todo, Eiris II a cualquier precio y, en segundo lugar, la unidad de Strike Force. Entonces, más o menos hago un cálculo estimado y pienso que, moviendo los Subhunter tal como están ahí dispuestos, pues quizá no sufra muchas bajas y pueda luego contrarrestarlo a los Strike Force, digamos, hacer un poco de partida ahí. Por otro lado, pues, la unidad de Valenzuela avanza por el medio de la mesa porque es donde tiene necesariamente que estar. Es la única unidad numerosa con duro. Tiene que entrar en zona, encararse, digamos, lo más cercana al Imperatus que pueda para intentar hacerle un poco de Kunter, la unidad estrella para matarlo y que aguante lo máximo posible en zona para temas de puntual y demás. Después avanzamos unos mecanitral por la banda derecha de la partida, cuyo objetivo es, bueno, ir sufriendo un poco los disparos del enemigo y caerse del mecanismo de recursión que poseen para, bueno, llegar lo más enteros posible que puedan a la batalla. Después, pues, le toca el turno a moverse a The Negra 3, que hay un pequeño lío con Iris 2 que tenía una pequeña confusión, no sabía bien exactamente en ese momento el tema del foco como lo hacía, cuando me di cuenta que era el disparo pregunté, digo, bueno, pues, la pongo un palito para atrás porque no es plan de llevarme una ristra de disparos criminales, entonces, bueno, me curo un poquito en salud, la he hecho un pelín para atrás, avanzo pero menos y jugamos en vez de tan agresivamente un poco al desgaste. No sé si hice bien, pero creo que hay que tomarse, teniendo esas amenazas, las cosas con un poco de calma. Finalmente, el pollo, pues, se pega la carrera de subida intentando avanzar lo máximo posible para ponerse en buena posición, para intentar no dejar después un par de conjuros y los huichis que estaban en una posición un poco mala, pues, se ponen, digamos, a la espalda de los mecanitral que le hagan un poco de muro de absorber disparos para que ellas luego puedan llegar más cómodamente y más enteras a la batalla. Aquí estamos viendo como Darras ya usa su habilidad de que el osno muerto avanza una pulgada, con lo cual, pues, intento rectificar algunas cosas y meter un poco más de presión con osno. Bueno, pues, he comenzado mi turno uno, comienza el turno uno de Alfred, mi rival, que empieza a rotando un poco como es normal, bueno, un poquito en el Imperatus, luego se va un poco la situación de la partida y decide correr con los trofalarches para ganar una buena posición allá con la banda izquierda, después corre con el Imperatus por el centro, pisando zona y poniéndolo detrás de un terreno difícil para evitar una posible carga después de lo neutral. y avanza a la derecha los 3 forces, los avanza un poquito porque con la primera línea él ve que puede hacer unos disparos y luego le deja una segunda atrás para presentar la presalía y con un poco de pino, pues, consiguió acabar con un surfante, que es más aventajado y, bueno, pues, decide que va a hacer la misma operación con los Riffeman, por lo que avanza el Fane y le tira la habilidad que les permite el parada ignorando su filo y a base de rango 14, pues, acaba con unos cuantos Banetral que estaban en la primera línea más cercanos que fallan, espetitosamente, sus tiradas de duro y, bueno, ahí ha ganado un poco de gusto. Después con los Sentinels avanza un poquito, no se atreve a avanzarlos muchísimo más, pero, bueno, hacen una avanzada inteligente y con Kaelisha pone unos cuantos concurillos y lo más importante es que se las juega y decide que el momento para tirar la dote es ahora. Entonces, le pilla casi todo su ejército y le da sigilo a todos y, lo más importante, no pueden ser cargados. Lo bueno de esta dote es que crea una burbuja defensiva muy importante y anula toda tu capacidad de llegar rápido al combate, ganando unos turnos para el disparo castigador de tirar, que en este caso, pues, la verdad es que le hace ganar bastantes ventajas. Si tú llevas disparos, pues, te tropiezas con el sigilo, solo que lo puedas ignorar y si llevas unidades que brillan cargando y que son frágiles, pues, claro, se lo niegas, el cargar lejos y pronto para desatar un poco la tormenta y, claro, al ser frágiles, porque lo bueno de One Machine, normalmente las unidades están compensadas, entonces, si llegas rápido y haces daño, por otro lado, tienes carencia, en este caso la fragilidad, ¿no? Pues, al estar, digamos, ese turno ahí, inhabilitadas, pues, sufre el castigo después de otra ronda de disparos o de una misma carga de las tropas en cuestión a las que tú ibas a cargar, ¿no?, el cazador-cazado. Y se nota bastante. Y con estas, pues, empieza el turno segundo Cristiano, pues, un movimiento de vigor, de recuperación del foco, de sacar a los headdives y el digging, y, bueno, en esta, pues, estaba como pensando cómo meterle mano a lo que se me ha destinado. Recordemos que en este punto de la partida todavía hay muchas amenazas muy vivas y me han quitado la primera línea de penetral, que era la que podría, hipotéticamente, llegar a cargar a lo más adelantado al Imperato. No estoy seguro que hubiesen llegado, pero, bueno, estaba ahí la idea. Incluso, bueno, me puedes cargar, entonces, los Sulfantes se han visto fuertemente anulados. Y, claro, pues, lo que piensas es... avanzo con los Sulfantes e intento matar un par de miniaturas a los rivales, al resto trabarlas, y sacrificarlos vilmente, pero que, bueno, por la causa estén ahí ganando tiempo, básicamente. Mientras que los Vanetral, digo, bueno, vamos a ver si... si podemos hacer que medio sobrevivan a la ráfaga de disparo incesante de los Rifle, no? Vamos a correr con ellos, vamos a presionar en el centro, vamos a ocupar zona, y... por la vanda boom. Se avanzó los mecha nitral para trabar frente, para retener, más que nada. Vamos a retener ahí a Sentinels, vamos a porfilear todo lo que podamos. Vamos a poner una segunda línea, a la Pistol Raid, a ver si sobreviviesen y pudiesen hacer algo. Y las Brujas, pues, vamos a meterlas en el meollo ya lo más protegidas posible, lo que significa la minidote, para que luego, pues, puedan hacer una carga y puedan limpiar, pues, bueno, las amenazas que en ese momento se presenten. Y el objetivo número uno era acabar con Iris II en ese turno. Lo que pasa es que, claro, protegida por la dote, por la regla esta del escudo arcano, que no me acordaba yo, por eso metí un poco la pata con el nudo, de que a cinco pulgadas de ella no puede castear con juro ni alocarse foco. Entonces, quizás acerqué al nudo demasiado pensando en otra cosa. Entonces ahí se dificultó un poco el tema y me contuvo, me retuvo bastante. La presencia de esa figura en la lista del rival condiciona extremadamente a De Negra III. Es que, o cambia de banda, o tienes algo para acabar con ella, o te configura y te condiciona la partida mucho. Con De Negra III que tiré la dote y avancé lo que cautelosamente consideré que era adecuado. Y de cara a eso, pues, ya estaba pensando en a ver cómo, qué es lo que se me venía encima. De nada, como... Tengo que recordar también que... Claro, es el turno 2 cristiano, con lo cual, si De Negra dices, coño, es que es para quedarse ahí, que corra y que toque la bandera, ¿no? Claro, es que no puntúas hasta el final del turno 2 del segundo jugador. Con lo cual, BD Negra ahí, empieza ya a meter gente ahí. Bueno, lo primero es que lo acercas... Lo acercas a Iris, que no ha podido ser eliminada. Y, claro, te va a meter un trallazo, te va a quitar todo el foco, te va a dejar ahí en pelotilla. Entonces, claro, luego tienes ahí los 4 Stormfararchers, que te van a tirar brutal damas y te van a picar, te va a dar amor. Porque De Negra 3 no la puedes tapar con nada y está ahí, es muy grande y tiene la defensa que tiene. Y si le quitas sus mecanismos de defensa, pues es una diana perfecta para las maldades rivales. Entonces, a esa bandera no te puedes acercar y pisar zonas. Hombre, te alejas del peligro por un lado y te metes en la boca del lobo por otro. Entonces, ahí era, digamos, la posición óptima en ese momento. Luego también es verdad que en los comentarios del vídeo de haberlos, pues si alguien ve algo más claro, pues mira, tenías que haber hecho esto, probado otro, pues se agradece, ¿no? Porque la verdad es que en aquel momento yo lo veía oscuro y es ahora y lo sigo viendo oscuro. Bueno, mi rival ya comienza su segundo turno. La dote se va, afortunadamente, y empieza pues a alocar foco como es costumbre en el Imperatus. Le pone tres focos y empieza pues a activar unidades y demás. Entonces, él hace un poco de cálculo sobre por dónde meterle mano a lo que se le viene también encima. Porque claro, él lo ve desde otra perspectiva diferente y, claro, le dice, uff, esto es la que me va a caer ahora, ¿no? Entonces, muy inteligentemente decide darle a los Storm for Archer con Ayana ataques mágicos. Con lo cual los Storm for Archer, posteriormente, podrán dispararle a la unidad de Incorporias, que son, en este caso, la Bruja, la Block Witchy y el Pistol Ray. Entonces, ahí es un añadido a las dificultades cristianas que no habíamos tenido en cuenta y que, ya te digo, anula, los mecanismos de defensa cristiana están muy anulados. Entonces, claro, ahora le va a caer una tormenta de fuego a esa gente, a los pobres Mechenitral que pillen de paso, pero sobre todo a la Bruja y a los Pistol Ray. Y, bueno, no va a quedar ahí pollo con cabeza, como bien dice, ¿no? Bueno, afortunadamente, pues, bueno, el AOE de 3 que ponen es solo de POW 6 y la armadura de las Brujas, pues, aguanta bastante. O sea, hay que tener un poquito de suerte con los dados y la mayoría de las tiradas no las tuvo. Pero sí es verdad que las miniaturas principales, como son el Pistol Ray y alguna Bruja concreta, si cayeron y junteó, pues, lo que luego iba a ser una carga más devastadora y, sobre todo, la acción del Pistol Ray, que hubiera sido bastante importante. A este punto, decir que, como estamos experimentando también con sistemas de grabación para poder grabar el mayor número de partidas y demás, tuvimos un problema porque esta partida está grabada con un teléfono móvil, al igual que el audio, esta partida se está haciendo íntegramente con un teléfono móvil, hemos adaptado un trípode para poder grabar la partida con él. Y entonces, hasta ahora, pues, la verdad es que para mí está dando bastante buenos resultados, pero es verdad que si te hacen una llamada, pues, se corta la grabación. Y estoy viendo a ver cómo arreglamos ese fallo para que la grabación sea la prioridad del teléfono y no se corte bajo ningún concepto, pero en este caso, a falta de unos 15 minutos para concluir la partida, recibe una llamada y se cortó lo que viene siendo la grabación. Con lo cual, no hay más imágenes de aquí, pero os narro brevemente lo que sucedió y luego os pongo ahora unas fotos para que veáis el final de partida y ya saquéis vuestras propias conclusiones. En el turno de Cira, de Alfred, pues, como lo estabais viendo, dispara con los Torfarachers a las Blue Witches y hace lo que yo estaba comentando, mata unas cuantas, pone la AOE, pero la AOE al tener un poco bajo, pues, se contrarrestra un poco con la armadura de las Witches y no tiene unos efectos tan devastadores. Lo que sí consigue es, si os fijabais en la imagen, los Soul Hunters arriba estaban trabando a tres unidades, al Imperatus, a los Stray Force y a los Rifleman. Bien, pues, con el Imperatus, digamos, mata al Soul Hunter que había por medio, con los Stray Force a base de combinados, mata a los Soul Hunters que quedan por ahí y libera del trabamiento cuerpo a cuerpo a los Rifleman, que estos consiguen encajar unos cuantos disparos sobre los Banetral y dejan la unidad un poco tocada. Pero, a cambio, el Imperatus no puede hacer los dos Saiyestes, solo hace uno porque falla un ataque y se queda un poco donde estaba en ese personaje, más o menos en el mismo sitio, un poco más avanzado. Claro, se queda en mala posición. Los Sentinel, por su parte, avanzan, unos le meten un espadazo al pollo, otros matan unas cuantas mecanismas y demás, pero tampoco hacen un gran avance. Entonces, con eso acaba su turno y comienza el turno tercero mío. El turno tercero mío, pues, está una cosa un poco peleaguda y, claro, tomo unas decisiones un poco rápidas y mal, como no activará a The Negra para tirar Grey Wings porque yo quiero acaparar toda la OT y me la juego y digo, tengo que matar a esa tía, a Iris II. Entonces, avanzo con ella y como veo que no le voy a poder nodear y que no voy a poder hacer un montón de cosas, me han matado al Pistol Ray y no tengo rango para matarla a lejos, pues digo, tiene que ser Doom Spray. Entonces, avanzo con The Negra hasta tocar bandera. O sea, primero activo las unidades de mecanistral y demás y abro hueco para que quepa The Negra y en el camino me cargo un par de Sent. Tiene cosas niñas, ¿no? Y con The Negra, pues, la pongo donde estaba la bandera. Tiro un spray, mato mecanistral mío con la espalda vilmente y busteo todo lo posible al spray que le pega a Iris que la funde, la hace un caldo de huesos y carne. Y entonces, pues, con esa tranquila me quedo con The Negra 3 en la bandera diciendo, bueno, a ver hasta dónde aguanta esto ahora. Claro, en la intención de acumular todo el foco posible para no sufrir mucho de la Sent. Porque son gente con Vipo Master con mucha maldad. Bueno, pues, claro, tiro Grey Wing para defenderme y digo, uff, si tiro ahora también. O sea, Grey Wing, sí, Grey Wing. Si tiro ahora un Mortality al Imperatus en el caso de llegar, que no me acuerdo si es que no llegaba o, pero bueno, pongamos que sí. Me quedo de foco bastante débil. Entonces digo, vanetral a su suerte. Claro, la carga de los vanetral, o sea, primero activo al Scarlo. El Scarlo le tira Westwalk a los vanetral. Volvemos con ese terreno difícil que estaba protegiendo el Imperatus en todo momento. Y le llegan cinco vanetral creo que eran. Uno de ellos es el que tiene los hachas. Y uno más llega al objetivo. Entonces digo, bueno, le van a caer seis hachazos de vanetral en carga. Tiene defensa de 13, en imágenes 6, vamos a 7. Lo normal es que han llegado seis ataques. Dos de ellos a seis más, el resto a siete. Pues deberían entrar unos cuatro ataques a unos nueve puntos de media. Digo, esto da para reventarlo. Luego se encarna otra vez y ya veremos si se me sube la tirada de la media. Si le rompo la segunda encarnación y si la tirada sigue bajo la media, pues se queda como estaba. Y bueno, pero por lo menos ya está ahí frágil y puede haber partido, o sea, puede aguantar esa zona o algo. ¿Qué pasa? Pues que cargo y las tiradas no están conmigo. Y de los seis ataques entran dos, uno de carga y uno sin carga. Justo los dos del comandante, o sea, del líder de las 2H. Claro, le hago 12 puntos, lo suficiente para romper el campo y ni un solo punto más. Muy mal. Pero el que sí tiene un poco más de suerte es el que carga el objetivo, que él solo le mete 14 puntos de daño. Y luego activando a un pistol ride que no había muerto en la banda izquierda, pues mato a una miniatura al azar. Y el segundo disparo se lo meto al objetivo y rompo el objetivo y me llevo un punto. Entonces bueno, pues avanzo con el condarrag, tiro lo que le quita a la gente dos a la fuerza. Y con las brujas pues mato algunos Storm for Archer y alguna cosilla así suelta y le cedo el turno. Cuando él empieza, pues salgo que a fuego con el Imperatus para matar a los Banatral. Y con los Sentinel pues, o sea, ya le marco los puntos. O sea, en el objetivo con los Sentinel pues, bueno, hay que arreglarlo. Mata unos cuantos Mecanitral bastante en la venganza. Él suelo hacer con venganza. Y después pues con los, o sea, con el Imperatus barre unos cuantos Banatral. Pero no logra salir tampoco. O sea, se mete en zona pero no sale a C de Negra, así que queda un poco más estancado. También Tarra no se con su proteína de Sentin. Con los distintos Time Force se corre. Se corre no, avanza por la banda. Y mata al Pistol Ride y le pega un par de tiros a C de Negra, pero no es inconcluyente. Y con los Sentinel le pega un par de hechazos ahí buenos a C de Negra en su activación. Pero C de Negra aguanta. Llego a los Hell Diver pues, Caliza se la lleva lejos. La lleva hacia la banda derecha de la partida. Pues el Diver llega uno a la carga con sus tres focos. Pero no le hace, o le pantea C de Negra en la misma. No consigue penetrar las armaduras, cabalos para el concurso y demás. Y esta vez, pues la partida se ya no puede puntuar. Otra vez por bandera porque me han metido junto a cuatro. Él no puede puntuar en zona porque me ha apretado el objetivo. Pero es verdad que poco a poco me va a aniquilar o penetrar. Me aniquilar o me ganar, me mata a la bruja y me va dejando a de Negra sola. Pero en este caso tengo un aliado que es el tiempo. Mientras a mi me quedan diez minutos, a él le quedan unos escasos diez segundos. Entonces yo cojo a mi Caster, que corre 18 pulgadas y me lo llevo a una esquina del mapa. Y entonces ya por mucho que intente no puede porque entre que avanzan las tropas, dispara o intenta romper objetivos, a las rodas tiradas, se le da el tiempo y al final pierde la partida por reexplorar. Aunque está muy merecidamente ganada por su mano. Es decir, él en todo momento apunte a mi vista, me gana el pulso, me impide puntuar lo que yo veo, me deja sin gente. Pero al final todo eso le consume un tiempo bastante importante. Tiempo que yo sí te tengo a mi favor. Y desde que hace una sentencia de la partida. ¡Suscríbete al canal!